Esta es la historia de un nostálgico que no creía más que en Dios, en Franco y en don Santiago Bernabéu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No. Mira, Pepiño, es... Moscú. Sí, sí que he llamado varias veces a Moscú, porque, bueno, ya sabes, tenía morriña de mi madre y... y como allí pasan esas cosas, dormitores, ¿sabes? Dilo dio, se me del vino fue como Teo está en Bruselas. está hombre el que faltaba, y por qué no llamas, en miami. definitely la sabía. y,¿y lo tuyo? Bueno, yo como estaba solo, se me ocurrió que ella mandó al 903 ¿Pero eso es una marranada? No se sulfure, solo llamé al horóscopo ¡Pero mira que eres gilipollas! ¿Y qué sacaste el limpio? Te aclaran la confusión Te aconsejan Nada Es que está enamorado Lo que faltaba Te aclaro Que eres la roca talena Que eres la roca talena Que eres la roca talena Te aclaro Para, 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 para ¿Pero qué pese? ¿Por qué pese? Es que esta letra no se puede cantar, tronco ¿Quién ha dicho que no yo? Puedo Si es que no rima ni en consonante ni en asonante, colega ¿Cómo vas a decir? Si quieres arroz talena, vete al par Sería mejor Si quieres arroz talena Pon tu supo De glicerina Eso está movisto, pelopincho Y además yo quiero meter a las letras más contenido social que anal ¿Me sigues? Te sigo de abute Pero de lo que no te enteras es que las letras con contenido social se llevan menos que los tirantes, tronco Mira, todos los genios han tenido momentos de incomprensión que yo lo he leído en el metro Y además aquí se va a seguir la línea que yo diga, ¿vale? Eres un skin, tronco ¿Quién yo? Tú, eso sin poner tu rollo por el morro Por lo menos escucha tu banda Joder A ver, que hable la banda Tú, Lobín, ¿qué dices? Pues que estoy con el gasofa, tronco Que prefiero seguir en nuestra línea en plan ácido, ¿no? ¿Y tú, Cosette? Pues yo pienso de que si seguimos los cosejos del pelopincho tú te cabrearás Claro Y al final terminaremos ensayando en el corral de la eufemia Y aquí huele a choto que joder No sé, coleguita, yo necesito para hacer la pituitaria para componer Estoy con el gasofa Así que ya sabes, pliega velas Y a ensayar Un, dos, tres, cuatro ¡Vamos! 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 Si quieres la roca salida Si quieres la roca salida Si quieres la roca salida ¡No te trasmaro! ¡Vale! Espera un momento, que ahora vengo ¿Qué pasa, Manolo? ¿Me traes el dinero? No, verás De eso venía a hablarte Por tu madre, Manolo, no me astelles, tío Si mañana no tengo aquí los cien talegos, el jefe va a descubrir el pastel Tío, si me juraste que me traería esa pasta Me has fundido, Manolo, macho ¡Me has fundido, hostia! Bueno, tranquilo ¡No me brindes! ¡No me brindes! ¡No me brindes! ¡No me brindes, tranquilo! Mira Te juro que antes de venir lo he intentado todo Hasta vender el taxi Pero es que está hipotecado Créeme, gasofa, coño Somos amigos, ¿no? No, yo era tu amigo, macho Me has buscado la ruina ¿Y ahora qué hago? A ver Mira Si me llenas estos bidones Pero, tronco, ¿tú no has visto a mi cara de reincidente? Bueno, déjame que te explique Con el dinero del gasoil pago la deuda anterior Y me vuelven a prestar para cubrir todos los pufos ¿Eh? ¿Y para cuándo tendrías la pasta? Pues si nos damos prisa antes de las ocho ¿Seguro, Manolo? ¡Seguro! Además, te tenía preparada una sorpresa He hablado de vosotros a Gaby, el manager de los Diurno Me ha prometido conseguiros una actuación en Madrid bonito, ¿no? A la mierda estos ensayos cutres Imagínate ese estadio a tope Doscientos Trescientos mil vatios Es tu oportunidad, gasofa Pero si son unos litros de nada Vale, tronco Pero te quiero aquí a las ocho en punto, ¿eh? Las siete en Canarias Como un clavo Pásame la manguera Te querré más allá de la vida Mi voz llegará a ti cada noche Como ahora Musitándote palabras de amor Qué bonita copla, ¿verdad? La gente me pregunta que eres para mí Y yo no sé qué contestar Pronto se unirán nuestros diales Y sabrás quién es Tu viejo rockero Vamos a ver Diez Y diez más Paso Veo ¿Qué llevas? Pareja de reyes Doble pareja Asescus Toma, sirve Bueno, quien quiera verlas Treinta Veinte Y treinta No voy ¿Qué llevas? Trio de jotas Trio de ocho Trío de ases Canatera 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 Las veo Bounful Me cago en mis muertos Tres cincos Joder Dios ¿Quién habla? Paso Voy a... A ver... Cuarenta Bueno, mira Voy restao Y cincuenta litros de gasoil Hace Hace ¿Qué llevas? Un cubo de reyes Full de cagüil Y un cubo de mierda para mí ¿Te importa que siga con gasoil? ¿No os importa? Vale, vale Otra vez Dios A ver qué llevas Nah, qué va a llevar Se ha vuelto a marcar un farol Pues con esto Son ya trescientos litros Los que me debes Los tendrás, los tendrás Joder, esto es la ruina Pues mientras buscas el resto del dinero Ya me estás dando la licencia del taxi ¿Para qué? Primero, porque este y yo no tenemos vehículo Y nos vamos a ir en tu taxi Y segundo Porque reteniéndote en la licencia Aseguramos el cobro ¿Cómo lo ves? ¿Eh? Joder, no puedo pagar si me quitáis mi modus vivendi ¿Prefieres que te rompan las piernas Y que tengas que poner un acelerador en el volante? Hombre, tampoco creo que sea para tanto, ¿no? Toma Ahí la tienes Jefe Vámonos Gasofa No me esperes Te juro que lo tenía todo arreglado Eres un cabrón, tío Eso es una putada, joder Sí Soy un hijo de puta ¿Qué pasa, Sato? Buenos días, Gasofa Coño, qué mala cara tienes La guardia, ya sabes Es que he pegado poco la pestaña ¿Dónde vas? Lo que me ha mandado el jefe Medir los depósitos Pero, tío, si eso lo tenía que hacer yo Ya, pero a mí me lo ha dicho Oye, ¿tú qué harías si trabajaras en una cafetería? Menudo chello Ahí sí que se liga Porque puedes invitar a las chicas a costa de la sociedad Aquí con la gasolina ya me irás Joder, Franco, que va, en serio Digo, si hubieras estado fiándole el café a alguien ¿Pillas? No ¿Y si el jefe hubiera sido como un padre para ti? ¿Tú se lo contarías? Hombre Trabajando en una cafetería, no sé Pero trabajando en una gasolinera Y teniendo el jefe que tengo Me entrego al juez Aunque me caiga la perpetua Joder No 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 Y una de estas, te vas a pisar la falda. ¡Ay, dale con la falda! ¡Qué coñazo, padre! ¿Por qué no me dejan paz? ¡Porque eres mi hija! ¡Ay, no sabe cómo lo siento! Anda, 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 anda. ¿Satur, has comprobado las existencias? Sí, señor. La sopa, coge los datos y a mi despacho. Sí, señor. ¿La sopa? Oye, qué mala cara traes. ¿Qué te ocurre? ¿Qué os paso ya todos con mi cara, coño? ¡Ay, entonces es que te has enamorado! Vale, treni. Te acabas de ganar un apartamento en Torrevieja. ¡Adelante! ¿Puede? Pasa, pasa. Jefe, yo quería decirle... Si vas a hablarme del sueldo, déjalo, porque hoy tampoco es mi día. ¿Entendido? No, si no es eso, es que... ¡Entonces qué es! Lee las existencias, venga. ¡Venga! Seiscientos setenta y cinco de normal. Seiscientos setenta y cinco de normal. Cuatrocientos quince de super. Cuatrocientos quince de super. Quinientos treinta sin plomo. Quinientos treinta sin plomo. Y... Y... ¡Dame! ¡Dame! Cincuenta y tres de gasóleo A. Cincuenta y tres de... ¿Desde cuándo me estás robando? Te he hecho una pregunta, ¿no? ¿Por qué lo has hecho? No puedo decírselo. ¿No puedes, eh? Vamos a verlo. Tienes un... Buen empleo, ¿no? Te he consentido más... De lo que soy capaz de consentir. Al principio no lo hice por ti, lo hice por el viejo colonel. Después... Después... Te ganaste mi confianza. ¿Por qué lo has hecho? No puedo decirlo. ¿A quién estás ocultando? Quiero saberlo porque... Porque vas a ir a la calle, ¿eh? Es la droga, ¿no? No, señor. ¿Entonces qué coño es? ¿A quién estás encubriendo? Son tus amigos, el telopicho ese, ¿no? A nadie. Lo siento mucho, pero no voy a largar. ¿Sabes qué puedo hacer que te detengan? ¿Lo sabes? Sí, jefe, pero yo no canto. ¿Está bien? Para todos te vas a ir voluntariamente, pero tú y yo... sabemos la verdad. Me has defraudado, Kasov. Te había tomado afecto. Lo siento, jefe. Mi coronel. Nos equivocamos con el chaval. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pedir cuatro millones. De indemnización, ¿no? No, de número de paro. Venga ya, colega. Si ahora es cuando la vida se te ofrece en estéreo, tío. Estás librado de la esclavitud. Me lo he hecho fatal. Soy un capullo. Divagas. Si es lo que se lleva ahora, la corruptela, el tráfico, el toma y dame... De hecho, que faltase su palabra con mi abuelo. ¿Qué tiene que ver tu abuelo en esta muerte? Mi abuelo era coronel y durante la guerra tuvo al señor Pepe de machaca. Bueno, de brigada. O sea, que se pasó una guerra de abuten. No lo entiendes. Cuando mi abuelo iba a palmarla, le pidió al señor Pepe que cuidase de mí. Y él prometió darme curro. ¿Pillas? Oye, oye, espera. ¿El señor Pepe obedecería cualquier orden que le diera a tu abuelo? Para él como Dios. Entonces la solución está en el vudú. ¿Qué? En el vudú. Una magia negra con tambores y cánticos que a través del medium te penetra un éxtasis que te cagas. ¿Pillas? Ni un poquito. Da igual, yo tengo la medium. La garufa. Una sudaca legal que nos va a poner en contacto con tu abuelo como si fuera por teléfono, tío. Venga, pelopincho, déjate de chorrales, tío. Tío, la viuda de Resti, el casquero. Esa le dice a tu abuelo que le meta un susto al señor Pepe y lo pone de moda. ¿Sí? Tío, igual funciona, macho. Bueno, ¿qué pasa? ¿Se ha muerto alguien? No me pongáis caritas, ¿eh? Que yo no soy el malo de esta película. Yo creo que te pasaste con el rapaz. ¿Sí, verdad? Pues él no opina lo mismo. Aquí solo hay una cosa clara, ¿eh? O aparece el gasóleo o aparece el dinero. Porque encima de que no suelta prenda no voy a canonizarme. Ya me gustaría a mí saber la versión de gasofa. Pues que te la cuente a ti, porque lo que es a mí... Es que, me piño, tú no te das cuenta de la cara de vinagre que pones cuando hablas con la gente. Que sí, padre, que sí, que es usted un terrorista verbal. ¿Terrorista? Sí. Eso es lo que debía ser y no un pedazo de pan. Pero esto se ha acabado ya, ¿eh? Que no voy a ser como el franciscano. Que mientras daba limosna le fornicaban el alo. Y a ver si en esta casa alguna vez hago una cosa bien. ¡Coño! ¿Traes las cosas de tu abuelo? Sí, sí. Libro de ordenanzas. Un guante. No, no, no. Su guante. Y... El reloj. Muy bien. Te conjuro. Oh, Sargatán. Te conjuro. Te conjuro en virtud de los nombres que tienen el poder de obligarte. Trae al invocado hasta mí, aunque esté en el último círculo. ¿Cómo se llamaba el coronel? Desiderio Irureta Goyena. ¿Irureta qué? Irureta Goyena, señora bruja. Coronel de la legión. ¿Qué tabaco usaba? Picadura selecta. Mire, aquí lo pone. Bien, puede valer. Desiderio, en nombre de Sargatán, señor de la magia, Te conjuro para que sin demora alguna ni excusa, te presentes ante nosotros, accedas a este llamamiento y te muestres sin causar daño ni estrépito. Desiderio, desiderio, muéstrate en imagen o espíritu. Soy el coronel Irureta Goyena. ¿Qué diablos quieres? ¿Cómo mola, tronco? Habla con la voz de mi abuelo. Que le metas un paquete a un subordinado tuyo de la guerra. ¿De la de África? No, no. De la del 36. ¡No! ¡De la civil, de la gorda! El cabrón es... Ya... Ya tiene bastante con sus remordimientos. ¿Desde cuándo me está? No pude decir... ¿Desde cuándo me está robando? ¿Desde cuándo me está robando? No puedo decirlo. No puedo decirlo. ¿A quién estás encubriendo? ¿A quién estás encubriendo? No puedo decirlo. No puedo decirlo. Pepe, no me está robando. Pepe, no me toques la celosa. Pero no te vas a ir. Pero no te vas a librar de mí, ni de día, ni de noche. Pepe, no te vas a ir. Sí, mi coronel. ¿No volverás a acusar a Gasofa en vano? Lo uso. Lo prometo, mi coronel. Cumple, capullo, o volveré a por ti. Pepe, ¿qué te pasa? Sí, mi coronel. ¡Despiérta, pepe, piño! ¡Ven! ¡Dios! ¡Se le metió el meigallo en el cuerpo! ¡Pepe, piño, despierta! ¡Despiérta, lo que te río! ¡Despierta! ¡Eso! ¡Sí, despierta! ¡Vala, dorme tranquilo, eh! ¡Vala, guapiño, venga! ¡Ah, sí, como un bendito! ¡A ver! ¡Doblo el capullo! Son siete mil pesetas. Ave María Pulísima. ¿Sin pecado concebida? Soy yo. Sí, sí, sí te oí. Si no recuerdo mal, la última vez te negué la absolución. Tranquilo, eso está arreglado. ¿Te fuiste a confesar con el párroco vecino? No, señor, más lejos, a Pamplona, con el capellán de la Cuarta de Navarra. ¿Y te absolvió? Enseguida. ¿Se lo contaste todo igual que a mí? Sí, señor. Lo de usted y lo mío. Le dije que había sido guerrillero en Nicaragua y que no me dio la bendición porque seguía odiando a los enemigos de España. ¿Y qué te respondió? Que odiar a los enemigos de la patria no es un pecado, es una virtud. Jodo, jefe, cómo está tu clero. ¿Cómo dice? No, nada, nada. Oye, entonces, ¿a qué vienes aquí? Hombre, no voy a ir a Pamplona cada vez. Además, que conste que esto no es una confesión. ¿Usted cree en las apariciones? Bueno, no, más bien no. No. A veces Dios favorece a sus elegidos con su presencia, pero no creo que tú figures entre sus elegidos. ¿Ya empezamos? Bueno, yo lo que quiero saber es si hay que creer en las apariciones. Yo creo más bien en los remordimientos, aunque a veces provocan pesadillas. Ya. Habla. Te estaba esperando desde hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Desde que murió en la gasolinera tu enemigo político, Hernández. Ah. Cuando empezaron a cantar la Internacional y no te vi entrar con el rifle, me dije, hombre, es tu marcha. ¿Me equivoco? Bueno, es que yo he despedido a Gasofa. Él y mi hermano me engañaron, me han estado robando. Tomás de Villanueva repetía siempre, Dejaos robar por los pobres y si al robo añaden la burla, más mérito tendréis ante Dios. Vaya condo, Tomás. Oye, dime, ¿de verdad perdonaste al camarada Hernández? Sí. ¿Antes o después de que te diera la concesión? Antes. Ajá. Eso está muy bien. Pues nada, si quieres quedar en paz contigo mismo, solo tienes que confesar esto. Me acuso, me acuso de haber injuriado a mi párroco, llamándole el Rambo Feroz de Nicaragua. De acuerdo, me acuso, pero ¿y las apariciones? De nada, si estás en paz contigo mismo, desaparecerán rápido. Ah, claro. Entonces, en cuanto deshaga el tuerto, como dijo el coronel... Y si no, toma bicarbonato. Bicarbonato, ya. Ah, se me olvidaba. ¿Me servirás desde ahora gasolina en tu establecimiento? Súpero normal. ¿Sin plomo? Sin plomo, sí, señor. Sí, padre. Sí, padre. Entonces te absuelvo de todos los pecados. Y no mire, padre, decirte de espíritu y sante. Amén. Le quedo muy agradecido. Oye, tengo un chiste muy bueno. ¿Sabes cómo le llaman a las suegras en Grecia? Estorbas. ¿A qué no bueno? Pues tengo otro mejor. ¿Sabes cómo se dice rebaja en africano? ¡Ganga! ¡Fantástico, eh! Pues ahí va otro. Dos amigos en un bar. Uno le dice al otro. Oye. ¿Qué enfermedad dijo el médico que tenía yo? Acuario Pisces le contesta al otro. ¡Cáncer de gracia! Fuerte, eh. Oye, no estás tú al oro de mis chistes, eh. Te va más el tema del folleque. Ahí va el último. ¿Sabes cómo le llamaban al tío? ¿Qué estaba sirviendo gasolina con los ojos puestos en el culo de su chavala? No. ¡Tonto lava! Porque se le salía la gasolina. ¿Cómo hacía? Eso no es un chiste. Es una cabronada. ¿Por qué no me ha avisado? Porque si no lo tiene, grafica. Todo, 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 mágico lo ha ganado. Oye, ¿qué es depilar? ¿Depilar? ¡Tarse los pelos uno a uno, jefe! ¿Qué? Se te ha atravesado el cliente, ¿no? Que va de gracioso por la vida. Satur. ¿Hace mucho tiempo que no pasa por aquí ese tipo que vendía biblias? No sé de quién me hablas. Sí, hombre, de los calcetines blancos. Ah. ¿A qué viene esa pregunta? ¿Eres capaz de guardar un secreto? ¿Sabes que sí, trino? Hace tres meses que estoy recibiendo unas cartas muy extrañas de alguien que dice que me conoce del bar y jura estar loquito por mí. ¿Y no las firma? Sí, como el viejo rockero. ¿Qué te parece? ¿Y de qué van las cartas? ¿De amor? De amor. De amor es poco. Son una pasada. De una dulzura y una ternura que te derrites y flipas, pero en colores. O sea, ¿que te gustan? Al principio me tranchaba, pero después, fíjate qué tontería. La has hecho de menos. Ay, es que me estoy enganchando a esas cartas igual que un culibro. Y por cierto, este jueves me ha fallado el tío. A lo mejor le ha entrado la gripe rockera. Ya te llegarán. Bueno, pues me voy para adentro. Que mi padre me va a pegar sin una bronca. Oye, chitón, ¿eh? Chitón, ¿qué tal? ¿Qué pasa, tío? ¡Eres un monstruo! La trinia está hecha un flan con las cartas ¡Me la ligo, tronco! ¡Me la ligo! ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Quieres que te remate el jefe o qué? Que me ha llamado ¿Que te ha llamado o qué? Que tengo un mitin en directo, tronco Uy, madre Te va a profanar Ya Oye tú al loro, ¿eh? Si dentro de diez minutos no me ha liberado Entras a rescatarme Por cierto, ¿qué tal estaba hoy? Regular ¿Ya ha broncado la trini? Madre, que lo parió Tú échale huevos y al toro ¿Qué más cornas da el hambre? Dame suerte Adelante ¿Se puede? Pasa ¿Me mandó llamar, jefe? Sí Siéntate Siéntate No, no ¿Para qué déjelo? Usted largue lo que sea que yo capto Como quieras ¿Por qué encubrías a mi hermano? ¿Y alanda al queo? Ya sabía yo que algún cabrón largaría Pues le han engañado, jefe Que su hermano no quería Pero le arrugaron a tope los del naipes Al caldo lo mangué yo de moto propio El Manolo estaba desesperado Y había que echarle una mano, ¿no? Pero no se preocupe Si quiere vaya descontándome Hasta que cuadre el tema Y si la suma no salgo ¡Rosa, Drácula! Que llevo escapulario ¿No es tuya esa chulada? Sí, jefe Puedo pedirte perdón No me joda con mariconadas, hosti Que usted es un tío con un par Mire, ahora salgo ya afuera Pillo el pitorro Y ahí finiquita el tema ¿Vale? ¿Me integro, jefe? ¿Qué te has ligado, jefe? ¡Le he dejado en el puro orgasmo, Trini! ¡Vuelvo a la plantilla! ¡Bien! Cuenta, ¿qué ha pasado? El bosque es de chocolate, que te lo dice el Menda. Sí, ¿cómo ha sido? ¡Buenos días! Llega el noticiero universal. ¡Ay, qué cara de veneno que traes! Anda, cuenta, que te sangra la noticia entre los dientes. ¿Qué detrabación traes? Has saltado la fama, Gasofi. ¿Ya? ¡Sí, no estás aquí! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Arrega! ¿Qué hago en los papeles? ¡Le, le, le! ¡Pero si yo no dije nada, tío! Pues menudo pollo que has montado, Gasofi. ¿Ya? ¿Cuántas revistas traes? ¡Cinco! Oye, ¿qué haces? Se lo estaba leyendo, ¿a dónde vas? A la caldera. Hay que deshacer la prueba del delito antes de que las trinque tu padre. ¿No ves que todavía estoy a prueba, Trini? Vale, bueno. Oye, ¿hay más chismes, cuenta? Terrorífico. A los periodistas se les está indigestando la beautiful. ¡Sí! Mira, las tetas de la Schiffer estallan en el AVE. El gobierno limita la velocidad para evitar accidentes de las ministras. ¿Qué pasó? Son unos hijos de Satanás. Dicen que faltan 100.000 y hasta que las sueltes te trincan el coche. Oye, ¿y tú no podrías? Yo estoy más seco que el baño de una vieja. Tres pagos adelantados. ¿Llevaré al hospital? Me cago en la leche. Y lo peor es lo del chaval que lo he arrastrado conmigo y ese todavía es demasiado joven para comerse la mierda. Oye, ¿y no crees que tu hermano no...? ¿Mi hermano? Asomo la oreja por la gasolinera, trinca el rifle y me vuela la cabeza. Que no, cefe, que no. Esto es una cabronada muy gorda. Pues yo que tú lo intentaría. Un hermano es un hermano. Este es distinto. Te digo yo que es distinto. ¿Distinto? Oye, ¿tú no podrías agenciarme una radiografía en el hospital? Con una úlcera de estómago como un camión. Vamos, de diñarla. ¿Y para qué quieres la radiografía? ¿Puedes? No es difícil. Pero tú cargas con todo, ¿eh? Pues mira tú por dónde vamos a arreglar el tema. ¿Seguro? Seguro. Se aprecia un nicho ulceroso de gran tamaño en la curvatura menor del estómago. Pero este hombre debería estar ingresado. Este hombre es mi hermano. Un error de la naturaleza que soporto hace 42 años. Es grave. Bastante. Bueno, y me acompaña una carta que si la pasan por la tele es el culebrón del año. ¿Se lleva mal con él? ¿Yo? ¿Es él el que ha declarado la guerra a la humanidad? De todos modos yo le aconsejaría que se tomara este asunto muy en serio. Bueno, perdone. Esta es mi opinión. Hombre, si han cargado el nicho, pues... veremos lo que se puede hacer. Buenas. Muy buenas. Soy el hermano de Manolo. Gracias. No lo sé. ¿Qué va a mi fía si salís de la habitación? Aquí es. Ah. Manolo. 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 Sí. Soy yo. Perdóname, si puedes. Perdóname. Bueno, déjate de leche. Venga, 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 venga. Soy un miserable. Siéntate. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Aquí. ¿Qué hago yo? Déjate. Pepe. Soy una mierda. ¿Por qué has hecho esta locura? El desespero. La vergüenza de verme como una escoria. Sí, Pepe, sí. Soy una escoria. Por eso decidí rematar de una vez. No digas eso, coño. Sí, Pepe. Era mejor terminar. Soy un estorbo. No, no eres un estorbo. Solo eres... Un granuja con sentido. Pero esto se va a acabar, ¿eh? Aquí está tu hermano. Gracias, Pepe. No lo merezco. No valgo la pena. Pero quítame, no seas cúsi, coño. ¿Eres un santo? No, no, no. No soy un santo. No, te equivocas. Y deja ya de moquear. ¿Qué dijo el médico? Bueno, que con reposo, buena comida y el tratamiento, quizá... ¿Cuánto sería eso? Que no, Pepe, que no. ¿Cuánto? Unas diez mil. Pero si no vale la pena. Bueno, eso tengo que decidirlo yo, ¿eh? Me juras que esta será la última. Lo juro, lo juro. No lo merezco, no lo merezco. Seguro que no, pero yo sí. No voy a renegarlo, hermano. La última, ¿eh? Seguro, seguro. Bueno, tranquilízate. Y deja ya de llorar, que no te va nada, coño. Bueno, ahora, no te levantes, ¿eh? Voy a hablar con la señora. Si ocurre algo, me llamas por teléfono. Sí. Sí. Adiós, escoria. Adiós, Pepe. Santo. 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 Pero qué bueno eres, Manolo. Qué bueno. El número one. Un Oscar de Hollywood. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Yú, ju, ju! ¡Ajá, ajá! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!